Me condujeron a la corte del tesoro, se me acusaban que no tienen los dolores A la sirena me cogieron el desayuno, como ninguno de que llegara Me mandaron fusilar, y confió a todos, yo soy mi sirena y cuenta toda la verdad Yo vivo un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito Pero cola de pescado, tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito Pero cola de pescado Y además dice que nació entre el padre de este ¡Oh, oh, oh, oh! Y me empezaba la voz ¡Cámonos, cámonos, cámonos! ¡Opa! ¡Cómbra, me amo a ti!